Y es un objetivo que no obliga a los Estados en su cumplimiento, pero se entiende que aquellos Estados que forman parte de la ONU y que aprobaron este cumplimiento, pues deben llevarlo a cabo. Y es nada más y nada menos que destinar el 0,7% de sus presupuestos municipales, autonómicos, estatales, a la ayuda oficial al desarrollo, que es contribuir a la mejora de los países que están en vía de desarrollo, a erradicar la pobreza, a trabajar sus consecuencias y a luchar contra las desigualdades y las injusticias que tenemos. Esto es una visión global de lo que ha de ser la ayuda oficial al desarrollo. Y, bueno, pues en el caso del Ayuntamiento de Molina de Segura, pues vemos cómo ha tenido ese cambio de tendencia. Se está apostando fuertemente por esta política. A día de hoy, pues es el tercer ayuntamiento que más invierte en ayuda oficial al desarrollo. Y, bueno, si queremos, nos gustaría desde la coordinadora de ANG, como no podía ser de otra forma, que lo siga haciendo. Nosotros, nuestro trabajo está en incidir ante las Administraciones públicas para que cumplan sus compromisos y sus obligaciones. Insistir que para nosotros es muy importante que niños y niñas de Bolivia, que las mujeres de África, que las mujeres de México, que los indígenas de Chiapas puedan sentir la solidaridad del pueblo de Molina de Segura. Y esta es la intención de este concejal de cooperación al desarrollo, de este equipo de gobierno. Y, por supuesto, estamos muy satisfechos de que, bueno, hayamos podido atender, bueno, este mismo año ya estos proyectos. Esperamos que en sucesivos años sean más proyectos los que podamos atender, porque, como he dicho al principio, nosotros queremos ir un poco más allá de quedarnos en la mera manifestación de la solidaridad. La solidaridad sin acciones no es nada. Para nosotros la solidaridad es actuar. Y creemos que Molina de Segura es un pueblo solidario y, desde el ayuntamiento, queremos dejar clara constancia de que así es. Y, en ese sentido, pues, como he dicho, todos los años vamos a dedicar una parte del presupuesto a proyectos de cooperación internacional. Por supuesto, el objetivo del concejal que os habla es recuperar aquella vieja reivindicación que, bueno, generó muchísimas movilizaciones y muchas agresiones hace varias décadas, y que es la recomendación de la ONU de que todas las Administraciones destinen el 0,7% de sus presupuestos a cooperación internacional.